El reporte de la Fuerza Pública indicó que minutos después del mediodía se produjo una riña en la zona de Repunta, aquí en Pérez Celedón. Las razones están poco claras. Producto de la situación, dos personas se resultaron heridas con arma blanca y otra más quedó detenida. Se conoció que los trasladados eran de nacionalidad nicaragüense, mientras que el detenido es un costarricense. La Cruz Roja hizo el traslado de los heridos hasta el Hospital Escalante Pradilla. Este caso quedó bajo investigación de las autoridades correspondientes.